31 de diciembre El Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo del 1 al 18 En el principio existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Y en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron Un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre y que viene a este mundo En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él Y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que la palabra es y sombra Y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él Clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo De su plenitud hemos recibido Todos gracias sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Vinieron por Jesucristo A Dios nadie lo ha visto jamás El hijo unigénito que está en el seno del Padre Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ya estamos concluyendo el año Hemos vivido y celebrado Tantos acontecimientos en nuestro país Y en el mundo Tantos acontecimientos personales Que nos han ayudado a progresar Y ser mejores Como acontecimientos que nos han retrasado Y nos han hecho inhumano O nos han empobrecido Estos hechos que han acontecido Durante este año Han modificado nuestra vida y el mundo Preguntémonos ¿Qué acontecimientos nos han ayudado A ser mejores y a progresar? ¿Cuáles son los que han ayudado A construir el reino de Dios? ¿Y qué acontecimientos han pasado Y hemos participado Pero no ayudaron a construir El reino de Dios? Hoy aquí estamos nosotros Terminando el año Creo que como creyentes Debemos vivir este cambio de calendario Desde una triple actitud La primera es la acción de gracias Por la vida Hemos finalizado otro año Más de nuestra vida Y la vida es un don Y un regalo de Dios Porque debemos dar gracias Hay momentos en la vida En que nos puede parecer Que nuestra existencia Carece de sentido Y nos hace falta Preguntarnos y sentir Qué distinta hubiera sido A la vida de los otros Si yo no hubiera existido No debemos entender La medición de nuestro tiempo Con la que puede concebir Dios El punto importante Y medular Es que el mundo Fue hecho Por la mano creadora De Dios Un mundo que nuestra Está terminado Pero que sí Está siendo exterminado Por la raza humana Esto no es lo que Dios quiere Dios pondrá Cada uno en su lugar Lo hizo antes Y lo sigue siendo Ahora Solo hay que darles Su tiempo Y su espacio No todos son Los nuestros La primera lectura Nos dice Que vendrá Muchos enemigos De Dios Algo que no está Aconteciendo Y que al parecer No pasará Lo importante Es no temer Ya que hemos sido Ungidos Estamos señalados Con la marca de Cristo Gracias a eso Podemos hacer frente A quienes han nacido De la mentira Y siembran la mentira Es un año pues Para evaluarnos Para dar gracias Pedir perdón Y sobre todo Proyectar nuestra vida Futura En el nombre del Señor Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones